... ...este año es un año especial para Escapena porque cumple 30 años... ...y siguiendo con la dinámica de estos últimos 30 años... ...también vamos a llevar a cabo la campaña de brigadas... ...para unificar las luchas de todos los pueblos... ...para traer a Euskal Herria las experiencias de estas diferentes luchas... ...y también para llevar nuestra lucha y darla a conocer... ...en diferentes partes del mundo. Vamos a ir a Latinoamérica, por un lado se va a continuar... ...con la brigada de Argentina-Uruguay... ...para ya conocer en Argentina las fábricas recuperadas... ...por el movimiento de trabajadores y en Uruguay para hacer seguimiento... ...a la solidaridad que tienen con el pueblo vasco... ...se va a ir también a Bolivia a conocer la realidad de este pueblo... ...y hacer un seguimiento del proceso que lleva estos últimos 10 años... ...con Evo Morales... ...también se va a ir a Brasil a conocer el movimiento de Sin Tierras... ...el MST y toda la lucha que llevan para recuperar las tierras... ...que se les han robado... ...a México también se va a ir a conocer las comunidades zapatistas... ...y la lucha que llevan a cabo allá. A Venezuela, que llevamos yendo ya 17 años para hacer un seguimiento del proceso... ...y para analizar también las contradicciones de este proceso... ...y analizar la ofensiva neoliberal que están llevando a cabo sectores de la derecha... ...en estos últimos años... ...y como novedad volvemos a ir desde el 2008... ...que no vamos, volvemos a Cuba... ...para retomar las relaciones con este pueblo... ...y ir conociendo los cambios que se están dando en estos últimos años también. A Palestina también vamos a volver para conocer desde dentro... ...cómo es la realidad de este pueblo totalmente oprimido por el Estado de Israel... ...y para darle también un empuje bastante fuerte a la campaña del BDS... ...ya que es uno de nuestros ejes de trabajo este año aquí en Euskal Herria. Y por último a Europa también vamos a ir de brigadas... ...por un lado se va a seguir con la de Paísos Catalans... ...para seguir apoyando la lucha del movimiento popular allá... ...e ir conociendo los diferentes pasos que se están dando... ...y como novedad en Europa vamos a ir a Bretaña... ...ya que Ascapenas es una organización nacional... ...para ver también la realidad de los pueblos oprimidos en el Estado francés... ...y qué puentes de solidaridad se pueden construir con ellos... ...y finalmente en Europa también vamos a ir a Italia... ...para conocer la realidad del movimiento popular de allá. Pues animar a toda la gente a que participe en las brigadas organizadas por Ascapena... ...para más información consultar la web www.ascapena.org. La campaña de brigadas está abierta hasta mediados de abril... ...y bueno pues para dar el nombre con mandar un email a brigada.arroba.ascapena.org... ...con vuestro nombre y con el destino que queréis conocer.